Desde este viernes, los primeros grupos de romeros comenzarán el recorrido por el Cerro de la Muerte. La Brigada de Búsqueda y Rescate de esa zona se prepara para darle acompañamiento a los caminantes en su ruta hacia La Negrita de Los Ángeles. Estaremos enfocados en lo que es la romería. Vamos a estar ubicados en un puesto en Palo Verde y en otras zonas distintas para darle apoyo y soporte a lo que son los romeros. Necesitamos la ayuda de ustedes ya que nosotros trabajamos a honor y cuando trabajamos, trabajamos con el equipo y medicinas o aportes que nos dan las comunidades. La idea de este grupo es apoyar en todo a las personas que recorrerán el cerro en ese camino de fe. Vamos a hacer una coordinación entre todos estos kilómetros de lo que es el Cerro de la Muerte para poderles brindar la ayuda. Además de eso, queremos que estén también seguros los romeros y estaremos saliendo de nuestra base, haciendo recorridos para también brindarles la seguridad, ya pues que no solo va gente pues hacia su objetivo que es la Virgen de Los Ángeles, cumplir su promesa, también hay otros que van a delinquir, entonces tenemos que también apoyarlos por ese lado. El apoyo se enfoca en aspectos de salud y también en la seguridad. Estamos viendo las reacciones de la gente cuando pasa, estamos viendo si necesitan algo, ahí estamos a la orden. Nosotros como brigada siempre pues tenemos los 2 de agosto o los días de primero o 2 de agosto el apoyo. Tenemos la convención de que lleguen ustedes a buen camino, entonces cuenten con nuestro apoyo. Este grupo también pide apoyo de las personas para realizar esta tarea. Como les digo necesitamos alcohol, vendas, gasa, ungüentos, líquidos hidratantes, necesitamos agua, necesitamos todo aquello que uno necesite para hacer ese recorrido. Para más información se pueden comunicar a los teléfonos 60 67 91 01 86 83 53 44 o al Facebook Brigada Búsqueda y Rescate Cerro de la Muerte.